Se aproxima la Copa Departamental Puntuable de Patinaje. La capital santandereana desarrollará este evento que sobre ruedas calificará a los mejores deportistas y será quienes tendrán mayores opciones para ascender al seleccionado nacional de esta disciplina. Los deportistas que vienen preparando son más que todo aquellas categorías, especialmente los menores que están puntuando entre los mejores de Santander. En categorías mayores que son los de categoría 11 y 12 años, pues ellos están llevando un nivel donde pueden prepararse para un nacional que tenemos ahorita para el mes de noviembre y algunos de los mayores para la temporada del mes de diciembre. Entonces en esta parada pues digamos que no vamos al 100% para la parada en miras del nacional. Y la categoría menores pues sí, estamos apuntándole a las categorías de entre los 7 y 10 años para estar entre los mejores. Los barranqueños se han caracterizado por su suprema velocidad en la pista. Esto los hace altamente competitivos. Sin embargo deben continuar en la preparación para que el nivel deportivo continúe siendo líder en el departamento. A nivel de departamento nosotros tenemos que fortalecernos más sobre las paradas, ya que nosotros siempre hemos estado entre los mejores deportistas cuando se hacen a nivel departamentales y entre los mejores de cada año, o sea porque hay una puntuación. Esta es la tercera puntuable que es para el 14 y 15 de octubre y la última que es ya la premiación definitiva es en el mes de noviembre. Esta copa departamental se realizará este 14 y 15 de octubre.